A pesar de varios intentos y reuniones, los diputados no lograron consenso para aprobar esta semana la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. A pesar de que se señaló la posibilidad de un nuevo combo con la reforma al sistema de pensiones, este tampoco logró avanzar. Todos concuerdan en la necesidad de escoger a los candidatos idóneos, pero esto no basta para lograr un acuerdo en la comisión política. Hay pláticas entre todos los partidos políticos, ARENA, GANA, FMLN, GANA, PCN, GANA, pero no aterrizamos en el listado porque todavía hay algún grupo parlamentario que todavía ha pedido que no tienen el consenso necesario. No, no ha habido acercamiento, han habido algunas conversaciones bilaterales, pero no ha habido acercamiento. Desde muy temprano se rumoró que el FMLN junto a otros partidos tenían una ternalista que incluía la reelección del magistrado presidente actual, Rodrigo Barahona. Se oye extraoficialmente que van a cambiar una magistrada y van a poner otra fin a los partidos que van a votar. Ustedes vieron de primera mano que no fue así. En primer lugar, ¿por qué creemos que cualquier decisión encaminada a la elección de Corte de Cuentas tiene que salir por consenso? Se les cayó a aquellos que vinían gritando el combo y el intercambio, no ha habido eso. Aunque la sesión plenaria terminó sin una elección, los diputados señalan que la semana aún no ha terminado. Dejó la posibilidad abierta al presidente de la asamblea, de poder dejar abierta la posibilidad de una plenaria al final de la semana. Hasta el 31 vence y las reuniones del parlamento son a cualquier momento, así que podemos estar pendientes. Otro tema que pasó sin avances fue la reforma de pensiones, aunque Arena insistió que la única que llena las expectativas es la de iniciativa ciudadana. La nueva propuesta del gobierno que recoge las coincidencias centrales de las cuatro propuestas de reforma de pensiones. Y la presentada por el señor ministro confisca. El 50% de lo que se va a ahorrar entra al Estado para pagar las pensiones. Aunque el tema del impago no es algo que le preocupe de momento al gobierno, el que sí podría quedar acefala sería la Corte de Cuentas de no escoger a los magistrados antes del 31 de julio. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.